La vuelta se dio por un... Es un proceso natural, supongo, de cualquier grupo humano Formarse, diluirse y en algún momento reencontrarse La verdad que la lógica indicaría eso En el 14 yo había regresado de México Y Víctor tuvo un contacto conmigo Y a partir de ahí todo fue muy fácil Parte de mi vida, parte de mi infancia Digo, somos tipos que muchas cosas de esta vida Las descubrimos juntos Así que, nada, pura diversión Y reencontrarse con la gente también Cualquier banda no puede sorprenderse De hacer un recambio generacional Realmente las bandas interesantes Con música, con letra La música se va heredando Y digo, lo puedo decir por mí Lo puedo decir por los Ronnie Stones O sea, en donde es de hijos escuchando la música Que escuchaban los padres Entonces, bueno, una banda después De tantos años Ya tocas a varias generaciones Aunque no quieras Plus Live Tiene un aforo de 280 personas Entonces, digo, vos podías esperar Después del tiempo que Traidores estaba sin tocar Había hecho un vacío largo Y después el hecho de que yo me reincorporara Le daba un plus Si se quiere O sea, a la novedad A la cosa distinta Mucha gente pudo ver una banda Que no había podido ver Y la había escuchado mil veces Me genera admiración por la gente Por la fe que le tienen a la banda Que es una banda que va y que viene Y que, digo, y sin embargo siempre está Este show es básicamente el repertorio De los tres primeros discos de Traidores Las ganas son las de retomar eso Dejarlo muy plantado, ¿no? Así ¿Cómo es hacer el show? No sé A nivel técnico, no sé Que suene bien me alcanza 29, 30 de julio Los Traidores en la Trascienda Vayan Nosotros vamos a tocar Así, a sangre y sudor para ustedes Y eso es lo que cuenta Yo no veo en ese Mira Venga